¿Qué haces acá, Alfonso? ¿Qué te pasó? ¿Por qué tienes otra hamaca? Sacaron de mi casa ¿Cómo? Me sacaron de mi casa ¿Y por qué? Más porque llegué así medio Entrópido ayer Me huishé mi hamaca Lo acepto y lo reconozco Oh, qué puerco ¿Y qué vas a hacer? ¿Hay que lavar esa hamaca? Pero yo no sé lavar la hamaca Bueno, yo ahora te enseño como yo lo sé hacer Si quieres aprenderlo, yo te lo enseño Dale, ¿me vas a enseñar lavar la hamaca? Vamos a hacerlo Oye, pero tarda mucho No, en un rato, ahorita que se parece lo vamos a hacer Exacto, me tiraron a salte ¿Ahorita lo vas a hacer? Es terrible, ¿me huishé? Qué horrible ¿Cómo hacía la cosa? Pues ahí está, señores y señores Para toda la banda Como ya les mostramos cómo se cuelga Vamos a mostrar cómo se lavar la hamaca Ahora sí, doña, ¿qué vamos a hacer? Ya está la hamaca No la quiero ni agarar Agarras el traste ¿El traste o cubeta? La cubeta ¿Qué? Agarras la cubeta, le pones agua Le pones cloro Y le pones ¿Cloro y Fob? Ajá Agarras, agarras la hamaca Hay que abrir esto, sí La abres Y la pones Nada más juntas No la amarres así Nada más le hagas suelta la molda remojas un ratito y cuando veas como suelta la tierra le das una ensañadita botas todo el cloro lo enjuagas muy bien y luego en el mismo trance vas a echarle agua vamos a hacerlo amigos aquí da la cubeta vamos a extender esto primero porque si no no nos van a poder hacer donde esta la S de esta? agarralo a mi no me da asco agarras una cubeta obviamente tiene que tener residuos de pintura porque es la que queda eso pues se va a quitar con el tiempo vas al baño de tu casa agarras el tubo que se está cayendo el que se está zafando y lo llenas media cubeta un poco más entonces ahorita me voy a dar media cubeta esto es paso número uno ¿te acuerdas? ¿cuánto? cálculalo ya cálculate doña Gaby clor a luz claro que si chorrito pues yo creo que un poco más porque dos chorrines y ya ahora suavizante no el suavizante es de último cuando ya lo le quites toda la tierra y lo laves y lo enjuagues y le pongas solo agua le ocho el cloro ok entonces agarras una hamaca no? no es el cloro mira el suavizante agarras una hamaca así así la remojas remoja la remoja la remoja hasta acá para que no se mueve los demás pero no se enreda no hijo porque no lo vas a sentar ahí está déjalo así un ratito no le muevas mucho así pero si te quede déjalo así paso número dos enjuagar déjalo un ratito déjalo un ratito bien Irene dale ahorita vamos a esperar un ratito y le metemos ve como se va sacando a ver ve como quedó paso siguiente ya pasó una hora más o menos ya sacó toda la tierra ya sacó toda la tierrita digo lo estamos lo deberíamos hacer en el patio pero como se ha hecho un dismadre allá atrás vamos a hacerlo acá para que lo puedan ver claramente porque doña Gabi no puede salir en su silla entonces a esto que le voy a hacer doña Gabi ahorita no lo muevas porque lo vas a suciar lo vas a poner donde lo vas a botar le das una chaneada y le botas todo el agua entonces ya que le botas todo el agua como una chaneada no entiendo ahorita lo muevas allá para que salga toda la tierrita o sea aquí en el baño ándale claro entonces lo haces le sacas todo eso que tiene agarra, saca así lo agarra, saca así ponlo para allá para que saques la tierra ándale así ahora le das fuertecita vamos a dar eso más lo mismo aquí más y saca toda la estoy huish enjuagala 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 le vas a ir así para que suelte todo el baby shish y aquí le vas a dar así 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 está bueno mira esto ve esto sacas toda la tierrita ahora enjuagas enjuagas entonces agarras la jugueta le pones agua limpia la vuelves a llenar y ahora sí le vas a enjuagar a la magia ya después de que agarras agua limpia metes otra vez para enjuagar y eso le quita un poco el fab no le va a quitar todo el fab porque por eso se le va a poner suave sigan subiendo sus pies sucios ahí están esto le va a sacar toda la agua muy grosa de los pies de tu hamaca ay soco que sucia esta hamaca así está la de todos cuando lo hagan me lo cuentan y ya esto hace que esté limpia pero como a todos nos gusta que huelga la hamaca ahorita vamos a sacar un poco de agua le vamos a poner suavizante o jabón lo que quieran chorrim las medidas de doña Gaby el chorrim y hay dos opciones puedes remojar tu hamaca un rato para que agarre el olor o puedes darle dos chicoleadas chicoleadas es suficiente y se saca así eso ya es gusto al cliente el tutorial hay opciones y así como hicimos icónico el cómodo mucha gente que aprendió a colgar su hamaca con nosotros me decía oye soco como se lava la hamaca pues mira este es uno de los trucos emblemáticos de doña Gaby ahí está le damos una chicoleada y mientras dejamos esto aquí vamos a buscar un palo ahorita van a ver para aquí que se remueve porque huele así mira y ya después de que le dices o es enjuagadita vamos a la hora de la colgación obviamente previamente ya tienes el jalador de tu mamá o te vas a ver por qué este palo es lo que es más importante sin este palo no se puede lavar la masa mira ahí en medio lo cuelgas mira allá está ya lo viste allá está te vas a agarrar acá sí allá allá hay tranquila vas a agarrar vas a extender como está largo tú vas a medir como está el tirín y vas a sacar tu soga que previamente ya aprendiste a poner en el tutorial de cómo amarrar la maja y le da su colgima casi y ahorita vas sin miedo al éxito para que no te mantes sin miedo al éxito jálalo mi amor si llega no llega como no llegó llégalo tú llega bueno llega llega ay qué pendejo qué pendejo bueno no esa parte está fallada no así le dije o sí le llegué no así le dije tú eres testigo ¿dónde le dije que lo ponga? acá ya lo viste pero los hijos no escuchan a su mamá ahora pone el palo así así le saca le metes aquí hay que buscar la forma para el yucateco no es imposible nada si ahí está lo único que hay que solucionar es la vida la muerte jala mira lo más pobre lo que pueden meter jala ahora lo que siguen ahora después de que espantes como a 30 gatos fíjate es muy importante orillita orilla de hamaca y aquí tú vas a medir tú lo vas estirando acá como tú quieras no hay varias formas hay de doblete hay de uno la idea es que esté extendida frente al sol y ya puesta a secar papá así se lava la hamaca ahorita nada más hay que esperar que se seque espero que les haya gustado así que porque muchos lo pidieron el tutorial de cómo se lava una hamaca de Estelo Yucatec anda Alfonso Alfonso ya te estás mamando a través está lloviendo el camajo va por favor la 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 me la la va hasta cuando no hasta cuando no la 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 me la la va dale dale se va molestando que no te va a dejar hasta entrar